Durante el fin de semana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió dos emergencias por incendios en puntos distintos del distrito. El primero de ellos fue un incendio incipiente en el barrio Planada del Cerro. Según informa el Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar, la comunidad habría logrado controlar la emergencia con baldes de agua y extintores. En el hecho resultó afectada una estructura liviana empleada como zapatería. Para la atención de esta emergencia, se empleó una máquina extintora y cuatro unidades bomberiles. Los daños solo fueron materiales. Por otra parte, se registró un incendio incipiente en el sector comercial de la ciudad, en un establecimiento que funciona como asadero de pollos. La emergencia se presentó en la chimenea de este. Afortunadamente, la emergencia fue atendida y controlada a tiempo. Los daños solo fueron materiales. En caso de emergencia, no duden en comunicarse con el Cuerpo Bomberos Voluntarios a la línea 119 o al 607-670-70.